Muy buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos a esta segunda sesión de las terceras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, evento organizado por la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Paola Marcano y tengo el placer de ser la moderadora de esta conferencia. En nombre del comité organizador de este evento, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a esta conferencia, la cual se titula Workflow para la adquisición de información geospacial con drones, que será dictada por el Ingeniero Lorenzo de Gouveia. El Ingeniero Lorenzo es profesional en geosciencias con más de tres años de experiencia en el soporte técnico y capacitación de sistemas móviles de escaneo para captura de datos, sistemas GNSS, estaciones totales y procesamiento de datos geospaciales. Apasionado por ayudar a las personas y compartir conocimientos, ha desarrollado una carrera enfocada en la enseñanza y la aplicación de tecnologías geospaciales. Para toda nuestra audiencia les recordamos que las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. No me queda más que dejarle la palabra y darle la más cordial bienvenida al Ingeniero Lorenzo. Bienvenido. Muchas gracias Paola. Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo este sábado con ustedes. Gracias por dedicar su tiempo en conectarse a este webinar que se titula Workflow para la adquisición de información geospacial con drones. Cuando Sigma me hace la invitación a hacer este webinar, no tenía muy claro cuál era el tema que quería exponerle para ustedes. Pensando en mi experiencia reciente, una de las cosas que más disfruto es la capacitación, entrenamiento y el soporte técnico de flujo de datos y flujo de procesos con drones, principalmente. Entonces dije, voy a tratar de borcar toda esa información, comprimirla en unos 50 minutos para poder compartirlo con ustedes y que también sea un feedback. Por eso los invito desde ya a dejar sus preguntas y también quizás experiencias y recomendaciones en la caja de comentarios para que al final de la presentación podamos aprovecharlo al máximo. Este es el contenido que vamos a estar tocando en estos 50 minutos. Las etapas para generar productos finales, planificación de emisión, los diferentes tipos de drones. Una palabra que quizás a mí al principio no me gustaba utilizar mucho. Aquí en Perú generalmente utilizamos la palabra RPAS, sistema de aeronave pilotada en distancia. En algunos países utilizan UAV, BAN, UAS, pero la verdad es que la palabra drone, sobre todo a temas comerciales, es la que más ha escalado a nivel mundial. Entonces vamos a adaptarnos a eso y vamos a seguir utilizándola en la presentación. Vamos a ver también las técnicas de posicionamiento de RTK, PPK y de posicionamiento de puntos precisos, conversar sobre el solape, los puntos de control terrestre, seguimiento del terreno, trabajo de campo, trabajo de oficina, el vuelo para la adquisición y también una ronda de preguntas y red. Entonces tratando de colocarlo lo más simple posible, ¿cuáles son las etapas para nosotros poder generar productos finales geoespaciales? Básicamente lo podemos dividir en cuatro etapas. La primera etapa de la planificación de la misión, que se hace parte en gabinete y muchas veces la terminamos de hacer en campo, en donde generamos la ruta que va a seguir la aeronave, ingresamos todos los parámetros para la misión, solapamiento, altura de vuelo, velocidad, margen, punto de despegue, aterrizaje, etcétera. Segunda etapa, el vuelo de adquisición propiamente dicho, que será realizado en campo con el drone y con un receptor GNSS, ya sea en modo RTK o en modo PPK. Posteriormente eso, el procesamiento de los datos que se hacen con software especializados, en eso tenemos una gran cantidad de software. Si hablamos de fotogrametría, P4D Mapper, P4D Matic, DJI Terra, Metachey, si hablamos de Lidar, tenemos todo lo que es CoPro, CoProcess, todo lo que es DJI Terra también, todo lo que es la suite de TerraSoli, TerraScan, TerraModer y N cantidad de software. ¿Para qué? Para obtener como productos finales, entregados como nube de puntos para quizás generar modelados, modelos digitales de elevación o modelos digitales de terreno para la generación de curva de nivel, orto mosaico u ortofotos para utilizarlos como mapa base y como planificación. Productos finales también para todo lo que es forestal, como es el conteo de árboles, la altura del dorcer, la densidad del árbol, índices espectrales como el NDVI, mapa de reflectancia o incluso mallas texturizadas en 3D para productos arquitectónicos. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las dos primeras etapas de este proceso. Esas dos etapas las podemos subdividir en cuatro tareas, planificación, trabajo de oficina, prechequeo en campo y propiamente la adquisición o vuelo del equipo. Como profesionales, nosotros nos debemos preguntar siempre cuál es la mejor manera y la más eficiente para hacer nuestro trabajo. Y una de las preguntas que siempre debemos hacernos son las siguientes, que vamos a ir contestando a lo largo del webinar. ¿Cuáles son primero el presupuesto y los costos asociados del proyecto? ¿En dónde está la ubicación del proyecto? ¿Cuánto conlleva la logística y los traslados? ¿Qué tipo de aeronave necesito? Voy a hacer LIDAR para obtener una nube de puntos más densa. Voy a hacer fotogrametría nadir con la cámara mirando menos 90 grados. Fotogrametría oblicua, quizás si necesito mayor nivel de detalle vertical. Necesito un sensor térmico para tener temperatura o un sensor multiespectral quizás para índices espectrales. ¿Cuáles son las características de este sensor que necesito? No es lo mismo, por ejemplo, una cámara de 20 megapíxeles que una cámara de 45 megapíxeles si hablamos de fotogrametría. Muy importante para nosotros los geodestas. ¿En qué sistema de coordenadas vamos a trabajar? ¿Necesitan que el producto final esté en una proyección cartográfica? ¿En un sistema local? ¿Las coordenadas que ingresamos en el equipo van a estar en coordenadas geodésicas o geográficas? ¿Necesitamos realizar seguimiento del terreno? ¿Si es así, dónde obtengo el DSM para hacerlo? ¿Necesito puntos de control o de verificación en este proyecto? La base la voy a trabajar como RTK, como PPK. Hay cuerpos de agua u objetos móviles en el área que, sobre todo en el tema del IDAR de la nube de puntos, me vayan a reflectar distancias no adecuadas. Y sí, como profesionales, podemos generar un producto adicional, un plus. Póngase el caso de que nuestro cliente final solamente desea un ortomosaico, pero nosotros a través de nuestro flujo de trabajo le podemos dar un plus entregándole unas curvas de nivel, un modelo digital de superficie o quizás incluso digitalizando, vectorizando parte de ese ortomosaico. Primero, entonces, vamos a tocar lo que son las consideraciones por tipo de técnica. Y vamos a abocarnos principalmente en traes técnicas. La primera de ellas, LIDAR o LIDAR, también conocido, en donde lo más importante o una de las cosas más importantes es la densidad de puntos por metro cuadrado. Es decir, ¿qué cantidad de puntos en el terreno voy a obtener? ¿Necesito volar más bajo? ¿Necesito volar más despacio si necesito adquirir mayor densidad de puntos por metro cuadrado? Mientras vuelo más rápido, la densidad va a ser mucho menor. En el tema de LIDAR también es muy importante la reflectancia de la superficie. Es decir, no es lo mismo medir en sitios donde tengo superficies muy reflectantes a medir en sitios donde la superficie es muy opaca. Quizás en un sitio con carbón o con un asfalto recién colocado. Otro punto muy importante en los sensores LIDAR es el tema de la calibración del IMU. El IMU, junto al GNSS, junto al propio sensor LIDAR y en algunos casos opcional también la cámara, es lo que compone un sensor LIDAR completo. Y es uno de los componentes más importantes que asegura la precisión de la trayectoria de estos componentes. Entonces, como una colega lo dice, nosotros debemos despertar a ese IMU borracho o ese IMU dormido para que comience la adquisición. Decirle comienza a trabajar. Eso tenemos que hacerlo antes que comience la misión, la adquisición propiamente dicho, y luego que termine la adquisición antes de aterrizar el equipo. Y esa calibración del IMU depende mucho del fabricante. En algunos casos es solamente un movimiento hacia delante y hacia atrás un par de veces. Algunos fabricantes hacen una forma de 8 previa. O algunos incluso utilizan una forma de U con un desplazamiento hacia delante y hacia atrás y luego haciendo una vuelta en U. Depende de cada tipo de sensor. Lo importante es que siempre tenemos que realizar esta calibración o inicialización del IMU. Si no, la data final en algunos software incluso no la vamos a poder procesar o no se empieza a obtener. Y otro punto muy importante en la técnica LIDAR es la cantidad de retornos que necesito. Eso nos va a indicar qué tipo de sensor LIDAR necesito. No es lo mismo un sensor como el Alpha Air 10 que vemos arriba, que viene con su cámara RGB pero que tiene menor cantidad de retornos en comparación con un sensor Alpha Air 15 o con un sensor Alpha Uni 20. Y en estos tres sensores también el Field View o el ángulo de visión con el que va a captar la información también va a determinar mucho cuántas líneas de vuelo necesito hacer. Entonces no es lo mismo un sensor de 70 grados de Field View como los dos primeros a uno que tenga 360 grados de adquisición. Generalmente estos sensores que tienen 360 grados es porque son sensores multiplataforma. Es decir, pueden ir tanto en un drone como en un backpack, una mochila como en un vehículo. Otra técnica con la que estamos quizás un poco más familiarizados es el tema de la fotogrametría. Y aquí es muy importante el tema del GCD, el Ground Distance Simple o la distancia de muestreo en tierra. En palabras sencillas es cuánto es la distancia medida en el terreno entre cada píxel consecutivo. 5 centímetros, 2 centímetros, 2.5 centímetros. Esto va a depender mucho de las precisiones finales que yo necesito, de qué tipo de producto final voy a integrar y depende principalmente de dos factores. La altura de vuelo y los megapíxeles del sensor. Es decir, si yo vuelo con la misma cámara, por ejemplo la C5, a 100 metros de altura, voy a obtener un GSD más bajo que volar a 150 metros de altura. Por lo tanto, el nivel de detalle a 100 metros va a ser mucho mejor. Voy a poder ver un producto final con mucha mayor nitidez. Si lo llevamos al tema de las cámaras, si yo hago un vuelo a 100 metros con una cámara de 20 megapíxeles, como la del Phantom 4 RTK, y luego hago otro vuelo con la P1 de 45 megapíxeles a los mismos 100 metros, entonces voy a obtener un GSD mucho mejor para mi producto final con la cámara P1 de 45 megapíxeles. Entonces eso va en función a mi precisión final y qué tanto detalle necesito en mis productos finales. Si yo necesito medir un objeto que más o menos mida 15 centímetros, en la realidad el GSD más alto que puedo utilizar es de 5 centímetros por píxel. Entonces el GSD está muy asociado con esa resolución espacial y con la escala con la que vamos a entregar nuestros productos finales. Pero la fotogrametría también es una técnica que está mucho más dirigida a superficies y terrenos heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Que en zonas donde la superficie es muy homogénea, quizás en el Amazonas, donde la copa de los árboles hace ver todo exactamente igual, o en una zona de siembra muy amplia, como quizás en el estado Apure, en donde el software va a ver todas las fotografías muy, muy parecidas, no es la técnica más adecuada para realizar. La fotogrametría requiere heterogeneidad para que el software de correlación de píxel a píxel pueda obtener un producto final de calidad. Y muy importante, en las cámaras de fotogrametría también es lo que conocemos como el obturador mecánico. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar lo que es el Grogan Shooter o el efecto gelatina, ver movimientos en las mismas fotos. Imagínense que estamos en Maracaibo y que estamos a apenas mediodía y el vapor a distancia vemos cómo se mueve de arriba a abajo. Es lo mismo que puede pasar en una fotografía con el efecto gelatina o rolling shoot. Entonces, no es suficiente para fotogrametría tener una cámara de muchos megapíxeles. Esto tiene que estar combinado con una buena distancia focal. Esto tiene que estar combinado también con un obturador mecánico. Y para fotogrametría tenemos tanto cámaras nadir, como en este caso la de arriba y la de abajo, que apuntan generalmente menos 90 grados, así como cámaras oblicuas o sensores oblicuos. Si bien en el gráfico del medio tenemos un sensor que tiene 5 cámaras y cada una tiene una ligera inclinación, un ángulo diferente. Esas 5 fotografías se van a tomar en simultáneo y vamos a tener mucho mayor nivel de detalle. La empleamos mucho cuando necesitamos reconstruir gemelos digitales, ciudades inteligentes o incluso en proyectos en donde me interesa mucho la diferencia de altura, de cota. Y la técnica multiespectral es utilizada principalmente en agricultura de pesición o en ingeniería forestal, en donde nosotros necesitamos una iluminación homogénea y evitar el tema de las sombras. ¿Por qué las sombras? Como lo que estamos midiendo es la reflectividad del cultivo o de las plantas, parte de la energía del sol es absorbida por el mismo cultivo, pero parte de esa energía nosotros la vamos a obtener de su reflejo, de su reflectance. Esa es la energía que nosotros medimos con los sensores multiespectrales. Por eso necesitamos que la zona esté iluminada, generalmente levantamientos cerca del mediodía, en donde tenemos una iluminación homogénea entre las 11 y 2 de la tarde, y evitar todo lo que es el tema de las sombras. Y por lo mismo, es que estos sensores generalmente están combinados con un sensor de luz, en el caso de Micasen llamado DLS2, en el caso del Mavi multiespectral, ubicado en la parte de atrás, cerca de la batería. Sí, y la técnica multiespectral generalmente realiza análisis multitemporal, que quiere decir que a diferencia de LIDAR y fotogrametría, que generalmente hacemos una sola adquisición para el proyecto, en multiespectral, nosotros hacemos diferentes capturas durante el cultivo, en su inicio, intermedio, casi al final, para nosotros ir analizando factores muy importantes, como la biomasa, el estrés hídrico, incluso si el cultivo tiene alguna especie de zona que no está creciendo de manera homogénea. Y también es muy importante, además del sensor, una vez que ya lo tenemos identificado, saber qué tipo de aeronave es la mejor para la adquisición de este proyecto. Tenemos generalmente dos tipos de aeronaves, las alas fijas y los multirotor, cada uno con sus ventajas y desventajas. Los alas fijas son equipos que generalmente vuelan mucho más rápido y vuelan mucho más alto. Por lo tanto, el área de proyecto en las que se utilizan son muchas más amplias. Pero el multirotor tiene su ventaja en terrenos más complejos, en donde el mismo relieve, topografía, tiene muchos cambios brusco de pendiente, de altura. O incluso en zonas donde necesito hacer una doble pasada. Es decir, una primera ruta de vuelo en un sentido y luego hacer la misma misión, pero perpendicular a esta en 90 grados. La ventaja del multirotor también es que el despegue y aterrizaje lo hace de manera vertical. En cambio, los alas fijas lo realizan de manera horizontal, necesitando en muchos casos una pista para el despegue y aterrizaje. Estos tipos de aeronaves también tienen un costo muy diferente. Generalmente, los equipos alas fijas, su costo es mucho mayor que un multirotor. He visto casos en donde entidades del Estado adquieren equipos alas fijas, solamente lo utilizan en un proyecto grande y luego en todos los otros proyectos, como son muy pequeños, ya el equipo lo dejan guardado. Entonces, quizás, si la mayoría de mis adquisiciones son de pequeñas hectáreas, un multirotor sería mucho más adecuado. Pero hay otras zonas, por ejemplo, las mineras aquí en Perú, que necesitan un levantamiento en la mañana, uno en la tarde y quieren que en un solo vuelo se levanten todos los tajos. Entonces, este tipo de aeronaves, alas fijas, quizás es mucho mejor para esas aplicaciones. Y ahí es donde surge también otro tipo de tecnología, conocido como VITOL, o equipos de despegue y aterrizaje vertical, que combinan lo mejor de ambas técnicas. Es decir, despegan y aterrizan de manera vertical, más o menos con unos 40, 50, hasta 70 metros de manera vertical, y luego se convierten y utilizan el motor de ala fija para toda la adquisición. Si vemos el gráfico de la derecha, les puedo explicar brevemente cómo trabajan la mayoría de estos equipos en el mercado. Despegan desde el home point, suben unos 50, 70 metros de manera vertical, luego activan sus motores de área fija, recorriendo una distancia generalmente entre 300, 400 y 500 metros, hasta el primer white point, y ahí van girando sobre su propio eje con un radio de más o menos 100 metros, hasta llegar a la altura de la misión. Cuando llegamos a la altura de la misión, él va a ingresar al área de adquisición. Aquí es donde va a empezar a tomar las fotografías. Y una de las características de los equipos de ala fija es que ellos necesitan hacer una especie de curva para poder ingresar a la siguiente línea de vuelo. Una vez que hace toda la adquisición, ya sea foto, lidar, él retorna, utilizamos unos últimos y penúltimos vértices para darle dirección, y luego en el último punto va a hacer lo mismo. Va a girar sobre su radio y va a ir descendiendo hasta una altura tal que puede ingresar al plan de vuelo de aterrizaje. Lo más común es que tenga cuatro vértices. En el gráfico lo vemos representado como 794, 95, 96 y 97. Él va a hacer este recorrido un par de veces hasta que, en el segundo giro, él va a cambiar sus motores nuevamente de ala fija a multirrotor y él mismo va a aterrizar. En este caso, eliminamos la necesidad de una pista de despegue y aterrizaje, e incluso lo podemos utilizar en zonas como la que vemos en el video a la izquierda, en una zona con vegetación alta. Ahora vamos a una de las partes que más nos gusta a nosotros como ingenieros geodestas. ¿Qué tipo de posicionamiento vamos a utilizar para corregir toda esa y para darle posición a toda esa información? Generalmente utilizamos estas técnicas. La que más se comparte o la que generalmente más utilizamos en las primeras épocas de los drones era todo lo que era el posicionamiento en tiempo real, el RTK. Esto lo hacíamos de diferentes maneras. Quizás a través de radio UHF, es decir, la estación base y el operador ubicado cerca. La estación base le transmite correcciones al control remoto y el control remoto a su vez a la aeronave. La aeronave no se comunica directamente con la base. Todo es a través del control remoto o estación de control terrestre. Otra de las opciones es a través del protocolo ENTRETE o ENTRETE. Y aquí puede ser tanto utilizando Internet como utilizando Wi-Fi. Por ejemplo, los equipos de CHCNAV pueden hacer esta conectividad a través de Wi-Fi. Me conecto con el control remoto de mi aeronave a la red Wi-Fi del equipo y hago una transmisión a través del Wi-Fi. Tengo que estar ubicado cerca del sitio donde está mi base. Y el control remoto, la transmisión a la aeronave. O también a través de un sistema CORS, un sistema de monitoreo permanente o estaciones de monitoreo permanente que transmiten esa información a través de Internet. Entonces, en ese caso, necesitaría que mi control remoto tenga conexión a Internet, ya sea por un USB dongle o a través de Wi-Fi, de un chip de datos. Incluso, puedo hacerlo a través de un BRS, que es un sistema de CORS en tiempo real. Un sistema virtual de estaciones CORS, que me pueden transmitir no solamente desde una estación, sino desde una serie de estaciones para corregir los datos. En el caso de RTK, la comunicación es directa entre la base y el control remoto y, a su vez, el control remoto y la aeronave. Eso nos presenta una dificultad. ¿Por qué? Porque yo necesito realizar correcciones durante todo el vuelo de adquisición, teniendo, quizás, interrupciones cuando principalmente se me presenta terreno. Si la aeronave va a pasar por detrás de una montaña, de un cerro, de una colina, donde ya no vaya a tener comunicación directa con la aeronave, como se ve en la línea verde, entonces, el equipo va a perder las correcciones. Todas esas imágenes o nube de puntos que tomen no van a estar georreferenciadas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en ese sentido. Que la zona donde vamos a hacer el levantamiento y la ruta de vuelo no tenga esas interrupciones. Y una de las ventajas del RTK es que podemos hacer un procesamiento de los datos más rápido, ya que la data va a estar georreferenciada. No es necesario hacer un procesamiento antes, quizás en software de tercero o en el mismo software que manejo. Otra de las técnicas es el PPK, en donde yo voy a colocar una estación base GNSS, que recomendamos generalmente que sea de alta gama y de última generación. ¿Para qué? Para que pueda recibir la mayor cantidad de señal de los satélites en simultáneo y puede hacerlo de manera rápida. Esta estación base, nosotros siempre recomendamos colocarla unos minutos antes de la adquisición, agravar datos en estático, generalmente con una tasa de registro muy corta. Un hertz, quizás 5 hertz, 2 hertz, dependiendo la velocidad de registro también del RTK de la aeronave. Y recomendamos que esté en un rango de entre máximo 10-15 kilómetros de donde estamos haciendo el vuelo. ¿Para qué? Para que las correcciones que hacemos de este punto con coordenadas conocidas a toda la trayectoria de la aeronave pueda tener una mejor exactitud. Él va a calcular cada línea base desde este punto con coordenadas conocidas hasta cada punto de toma de fotografía. Otra técnica que no es nueva, pero que ha estado ganando en los últimos años también muchos adectos, es lo que conocemos como posicionamiento de punto preciso. En este caso, hay posicionamiento de punto preciso por la alta calidad. Ya hay constelaciones satelitales como Beidou a través de su señal B2B, o como Galileo a través de su señal Galileo-Hass con E6B, que están enviando correcciones directamente de los satélites sin necesidad de pasar por un BRS o por una CORS. Incluso hay servicios gratuitos, perdón, hay servicios privados, como el Ognistar, el Terrastar, el Maggi PPP, y hasta servicios propios del fabricante, como en el caso de Toymbol con el RTX, Leica con el SmartLink, y todavía no les puedo dar muchos detalles, pero próximamente CHCNAF va a estar sacando su propio servicio. Otro punto muy importante es, ¿En este proyecto yo necesito utilizar puntos de control? ¿Necesito utilizar puntos de verificación? La verdad es que en todos los proyectos no los necesito utilizar. Depende mucho de la precisión final con la que yo tenga que entregar ese producto a mi cliente final. ¿Lo recomendamos? Sí. Siempre recomendamos utilizar puntos de control terrestre o los GC PIN, y sobre todo utilizar puntos de verificación. ¿Cuál es la diferencia, Lorenzo? Los puntos de control terrestre, los GCP, van a estar ingresados en el software con las coordenadas medidas de cada uno de esos puntos para que el software lo tome en cuenta, para todo lo que es el ajuste planimétrico, altimétrico y la escala de mi proyecto. En cambio, los puntos de chequeo o de verificación no se ingresan en el procesamiento. Simplemente, como lo dice su nombre, es para yo poder chequear la coordenada de este pixel en el software versus la coordenada medida en campo y poder saber a ciencia cierta cuál fue la precisión de mi levantamiento. Por eso es que nosotros siempre recomendamos hacer tanto puntos de control terrestre como puntos de verificación y ambos medirlos con la misma precisión. ¿Cómo utilizo un punto de control terrestre o cómo lo mido? Tengo varias técnicas. Puedo hacer un estático de larga duración, puedo hacer un estático rápido, puedo hacerlo en RTK o puedo densificarlo a través de una estación total. Todo va a depender del nivel de precisión con el que yo necesite entregar el producto final y también va a depender del tiempo que requiera. ¿Por qué? Porque colocar los puntos de control es una de las actividades que conlleva más tiempo en campo. Generalmente hasta el 50% y 70% del tiempo en campo lo conlleva los puntos de control y de verificación. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de marca? La verdad es que puede ser colocado de n cantidad de materiales. Pueden ser pintados, pueden ser lonas, pueden ser objetos que ya estén en el terreno y que simplemente lo utilicemos midiendo esas coordenadas como puntos disponibles. Pero la recomendación es que sea un punto estático, es decir, que durante todo el vuelo de adquisición permanezca en el mismo sitio, que esté colocado en un terreno plano para que me ayude también a ajustar el tema altimétrico, la altura, los colores, principalmente, ahora se recomienda utilizar esta combinación de blanco y negro. No es la única que se utiliza. Si ustedes ven el gráfico de la derecha, también a veces utilizamos amarillo y rojo. Pero ¿qué sucede? Que muchos software de procesamiento de nube de puntos, de procesamiento fotogramétrico o de escaneos láser, ya están asociando este tipo de colores y de marcas de manera automática como punto de control terrestre. Ya no necesito yo acercarme con el zoom, con mi mouse, y presionar el centro del pixel, el centro de esta marca, sino que el software lo reconoce de manera automática. ¿En qué caso no debería utilizar yo este tipo de colores? Como yo siempre necesito que sea altamente contrastado, en sitios, por ejemplo, donde estoy levantando, en zonas con cal o quizás en zonas con carbón, con petróleo, por supuesto no voy a utilizar este tipo de colores que se confundan con la superficie de la zona. Otro punto muy importante es que el centro tiene que estar discernible a nivel de píxeles. Por eso, si ustedes ven esta marca, todas tienen el centro bien definido. La distribución de los puntos de control también es muy importante. Tiene que ser, en la medida de lo posible, una distribución homogénea y tratando de formar, como le digo, en la medida de lo posible, el triángulo. Para que la triangulación nos ayude a corregir todo lo que es la escala planimetría de mi proyecto. Entonces, del lado izquierdo podemos ver una buena distribución, cerca de los bordes y en el centro. Tratar de que los puntos de control terrestre salgan en la mayor cantidad de fotografías o en la mayor cantidad de puntos de control, perdón, de puntos de la nube lidar posibles. Una buena distribución puede ser la de la imagen de la izquierda, perdón, en donde vemos puntos de control cerca de los bordes, pero también en el centro. Y también tenemos que tomar en cuenta las zonas donde hay mucho cambio de relieve o de pendiente. Ahí deberíamos colocar puntos de control, quizás intermedio, uno en la parte de arriba, uno en la parte de abajo, pero también uno en el medio para saber cómo va la pendiente. Si la pendiente es homogénea en todo el sitio, entonces quizás uno arriba y uno abajo es suficiente. Pero si tiene subidas y bajadas de terreno, de relieve, entonces debería colocar más puntos de control en esas zonas con cambios bruscos. Y utilizar puntos de control y ubicarlos en zonas estratégicas. No me sirve mucho un punto de control que solamente sea captado en dos o en cuatro fotografías. Tiene que ser captado en la mayor cantidad posible. Otro término muy importante es lo que nosotros conocemos como solape, traslape, overlap o también recubrimiento. Y lo tenemos principalmente de dos tipos. El solape frontal entre fotografías o adquisiciones adyacentes, también conocido como longitudinal, y el solape lateral o también conocido como transversal entre líneas de vuelo consecutivas. Esto es lo que va a asegurar que yo tenga área en común entre foto y foto, o entre adquisición y adquisición, y que el software pueda hacer una buena reconstrucción. Colocar solapes o porcentaje de solapes muy bajo, 50, 40% para el frontal, puede hacer que mi producto final tenga discontinuidades, o tenga huecos, tenga zonas donde no tiene datos. O quizás ir al otro extremo y colocar un solape muy alto del 90%, puede ser que yo necesite una máquina de mucha mayor capacidad de procesamiento o mucho más tiempo para procesar ese producto final. Entonces, no todos los proyectos utilizan el mismo nivel de solape. Comúnmente, la mayoría de los fabricantes de deones recomienda 80 y 70, pero eso depende mucho del terreno. Si mi terreno es mucho más plano, una llanura, quizás con un 66% en cada uno sea suficiente. Si tengo una zona montañosa, quizás tenga que subir a 85 y 75%. Entonces, va a depender mucho del área que voy a hacer la adquisición. Un punto muy importante también aquí es, si mi área de interés es lo que veo con líneas verdes y blancas, nosotros recomendamos hacer una línea extra o dos en cada extremo, al inicio y al final. ¿Por qué? Porque todo lo que está en los bordes se va a distorsionar para generar mi producto final. Imagínense un ortomosaico en donde esta zona se distorsiona que es una zona que el cliente me está pidiendo que le entregue. Entonces, nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible que la distorsión esté por fuera de mi área de interés. ¿Cómo lo hacemos? Con una o dos líneas de adquisición por fuera. Esta zona de acá va a tener solapamiento con esta de acá. Por lo tanto, la reconstrucción va a ser bastante buena. Como quizás lo vemos en el gráfico de la parte de abajo. Esta es una imagen de P4D, en donde vemos de color verde más fuerte, zonas de mi proyecto en donde se tomaron cinco o más fotografías, un verde un poco más claro, en zonas donde se tomaron solamente cuatro fotos, y ya hacia los bordes, vemos zonas donde se tomaron solamente tres, dos, y ya nos tenemos una fotografía. Entonces, en este proyecto mi área de interés está cubierta por cuatro, cinco o hasta más fotos. Otra decisión muy importante en mi proyecto es, ¿voy a hacer un vuelo con altura constante o voy a hacer un vuelo con seguimiento de terreno? La mayoría de las aeronaves ahora te permiten hacer ambas adquisiciones. ¿Cuál es la ventaja de uno versus la otra? Si vemos el gráfico de la izquierda, una altura constante te va a permitir que la aeronave tenga mayor autonomía de la batería, porque no está subiendo y bajando, sino que está manteniéndose siempre a la misma altura. Pero el nivel de detalle no va a ser el mismo en todo el proyecto. Si vemos esta zona montañosa, entre más cerca estemos de la superficie, vamos a tener mayor detalle, mejor resolución espacial, pero entre más lejos, vamos a tener peor nivel de detalle. Y lo mismo para la densidad de puntos en la adquisición LIDA. Por el contrario, si yo hago seguimiento de terreno, el equipo va a mantener un GSD stable. ¿Por qué? Porque la aeronave va a hacer una adquisición siempre a la misma distancia. Voy a tener mayor nivel de detalle o mayor densidad, pero la autonomía de la batería va a decaer. ¿Siempre necesito hacer seguimiento de terreno? No. Hay zonas que son relativamente planas, que no vale la pena que el equipo esté subiendo y bajando, gastando batería. Pero hay zonas con mucha diferencia de pendiente de terreno. Entonces, ahí sí puede ser una ventaja. Tomar en cuenta también que el seguimiento de terreno significa que el equipo necesita utilizar un DSM, un modelo digital de superficie. Ya sea uno de internet, que el mismo control remoto, el mismo software de campo te permite utilizar, ya sea uno que tú generaste con un vuelo previo, volado mucho mayor altura, o incluso ya hay algunos fabricantes que están haciendo un seguimiento de terreno con los sensores anticolisión del equipo, lo cual también es un poco más arriesgado. Ahora vamos a comenzar con la planificación de la misión y lo que es el trabajo de oficina o de gabinete. Una de las primeras actividades es solicitar los permisos para volar en la zona. Saber si la zona se encuentra cerca de un aeropuerto, de una zona militar, de una zona resguardada, y junto con esto, una vez que tengo los permisos, tener toda la documentación al día. Licencia de piloto, seguro para la aeronave, todo lo que es la documentación propiamente del equipo, registro de la aeronave en la DGAC o en la Dirección General de Aeronáutica. Posteriormente a eso, la generación de una ruta, que es la que va a seguir la aeronave, lo más común a través de un KML o KMZ, pero en algunos casos también lo podemos hacer desde un CSV. Definir la orientación de la ruta y el mar. Ese es un punto también muy importante. No es lo mismo volar para fotogrametría un talud o para lidar una zona montañosa o hacer un vuelo lineal o de corredor en un tendido eléctrico. Entonces, en algunos casos, tengo que hacer una ruta más perpendicular en otras más paredes al terreno. Y el margen, por lo que vimos en la gráfica de solapamiento, también es lo que va a garantizar que la adquisición de mi área sea adecuada y tomar todo para la representación final. La ubicación de los puntos de control terrestre y de verificación, como lo vimos anteriormente, establece la altura y la velocidad del vuelo. Esto está muy asociado con el intervalo de captura de las fotos. Hay sensores, como por ejemplo los multiespectrales, que quizás no pueden tomar fotos tan rápido. 2.5, 2 segundos por cada foto. Quiere decir que tengo que volar o más lento o tengo que volar más rápido para poder hacer esa adquisición. Ajustar el tema del solapamiento. Hablamos un poco del solapamiento de fotogrametría, pero quizás nos faltó también el tema del lidar. El lidar va a depender mucho también del field view, del campo de visión horizontal de ese sensor y también va a depender mucho de la densidad de puntos por metros cuadrados que yo necesite. Para sensores lidar, generalmente, lo que es el solapamiento transversal o lateral, hablamos a partir de un 20, 25, 30% hacia arriba. En casos más extremos, con zonas con mucha vegetación, hasta 50, 60% de solapamiento. Revisar el pronóstico meteorológico. Ahora hay muchas opciones en la misma página de la NOA o en aplicaciones como la misma UAV Forest Car, en donde yo puedo ver una planificación y un pronóstico del clima incluso del día siguiente para ver cómo va a estar la velocidad del viento, las ráfagas, cómo va a estar el tema también del índice KP. El índice electromagnético también es muy importante. Cuando tenemos un KP por encima de 4, en la mayoría de los casos no recomendamos volar. En zonas con tormentas eléctricas, podemos llegar incluso a tener KP por encima de 5 o 6. Ya un índice KP de 5 se vuela solamente si es una emergencia. Y superior a 5, no deberíamos poner en vuelo el equipo porque corre en riesgo la telemetría entre la aeronave y el control remoto. Actualizar el firmware, siempre se recomienda que la aeronave, el control remoto, el GNSS y todos los dispositivos que vamos a utilizar, el sensor estén en la última versión del firmware. Recuerden que aquí es donde el fabricante introduce las mejoras. ¿Sí? Sincronizar todos los componentes, que todos estén conectados, que el control remoto reconozca el sensor o la aeronave y sobre todo que todo esté en buen estado. ¿Sí? Todos los componentes aeronave, control remoto, todo tiene que estar en buen estado antes de yo ir a campo. Revisar eso. Y eso está asociado con verificar el cronograma de mantenimiento tanto preventivo como correctivo del equipo. ¿Sí? Dentro de la misma actualización de firmware, hay varios ítems de mantenimiento preventivo para que el equipo pueda realizar su misión de manera óptima o incluso cuando sufre algún daño, un mantenimiento correctivo para cambio de pieza. La gestión de la batería, que la vamos a ver más adelante. Y muy importante, aunque parezca muy sencillo, formatear la tarjeta de memoria. Me pasó una vez en un vuelo en Markover, estaba terminando la adquisición, faltaba solamente una línea de vuelo y el equipo se quedó sin memoria para terminar de registrar. Cuando el sensor y la aplicación son del mismo fabricante, generalmente te avisa. Pero cuando tú utilizas sensores externos, entonces generalmente no tienes la comunicación directa entre la aplicación y el sensor. Esto es muy importante llevar la tarjeta formateada con la mayor capacidad de almacenamiento. Pero la planificación de la misión no termina en gabinete. También deberíamos hacerla en campo. ¿En qué sentido? Hay que hacer una inspección del área de la misión. Si hay vegetación alta, si hay torres de alta tensión, si hay torres eléctricas de telecomunicaciones, si hay edificaciones cerca, si hay posibles obstrucciones, incluso poder identificarlas y marcarlas. Analizar las condiciones del terreno. Quizás yo coloqué mi misión en Google Earth, en el KML, muy cerca de la montaña y los sensores anticolisión lo va a detectar y no va a poder hacer la misión de manera correcta. Se va a pausar. Entonces, en campo puedo ajustar todo lo que es mi polígono o la altura de vuelo para que sea la adecuada de la misión. Si encontramos un punto que esté muy alto dentro de nuestra misión, una de las recomendaciones es ir a hacer un vuelo manual. Quizás si tengo un dedo más pequeño lo puedo hacer con eso. Posicionarme frente al obstáculo, a ese punto muy alto y saber con la aeronave a qué altura está con respecto al punto de despegue. ¿Sí? Siempre los software de campo nos dan esa información. Así podemos colocar unos 20, 30, 40 metros por encima de esa obstrucción y hacer un vuelo seguro. En campo también debemos comprobar las condiciones meteorológicas. Siempre recomendamos, además del anemómetro que vamos a llevar, hacerlo con alguna aplicación o página web. No es lo mismo la velocidad del viento y las ráfagas a donde nosotros estamos despegando que a la altura donde el equipo va a hacer la misión. 80, 100, 120 metros de altura. Familiarizarse muy bien con el software de planificación para que sepamos cualquier alerta o cualquier indicador. Si nosotros, por ejemplo, no sabemos que el ícono de telemetría es este, no podemos saber si la telemetría está siendo buena o está siendo mala. Y hacer un checklist de las herramientas de respaldo. Llevar otra micro SD, otros cables para la conexión del IDAR, llevar cualquier respaldo que quizás pueda llegar a requerir en campo. Y, muy importante, repasar con el personal el flujo de trabajo a realizar en campo. Que todas las personas, desde la persona que está manejando la camioneta hasta la persona que te ayudó quizás con los puntos de control terrestre, el copiloto, todos sepan cuál es el flujo de trabajo a realizar. Ahora vamos propiamente con el vuelo. Antes de hacer la adquisición de los datos en campo, siempre tenemos que hacer un peschequeo o un checklist de las condiciones del equipo. Verificar el funcionamiento e instalación del sensor. Si es un IDAR, verificar que está adquiriendo datos, que la memoria está adquiriendo, que está generando la información, que se está conectando con su antena GNSS. Si es un sensor de fotogrametría, chequear que la tarjeta microSD esté funcionando, que esté aceptando el sensor. Caliberar todo lo que son los sensores del drone. Sí, por ejemplo, el IMU, que está asociado al giróscopo y acelerómetro. El compás asociado a la brújula. Todo lo que son los sensores anticolisión. Caliberar los yoytis o palancas del control remoto. Que todos los sensores del equipo estén OK. Revisar las configuraciones avanzadas de la aeronave. Telemetría, posicionamiento, transmisión de imagen, etc. Visualizar la integridad de las hélices. Que no tenga deformaciones. Que no estén dañadas. Una vez un cliente me llamó para darle un soporte. Y me dice, Lorenzo, hicimos un vuelo. El equipo de la hélice está un poco rota, unos 5 centímetros. ¿Qué día se los puedo llevar para que el servicio técnico lo repare? Yo le digo, Silvio, ¿puedes enviar de una vez? No, no, es que necesito hacer un par de misiones más. Entonces mi respuesta fue, yo no te recomiendo que sigas haciendo la misión de vuelo si ya tu hélice está deformada. ¿Sí? Quizás puedes ahorrarte unos dólares. La aeronave la vayas a perder al 100% arriesgándote a volar sin tener las hélices en buen estado. Igual el tema de los motores. Chequear que no tengan ningún exceso de sucio o ningún objeto dentro o arriba de ellos. Chequear el estado de las baterías y ajustarlas firmemente al equipo. Configurar el punto de despegue y aterrizaje. Y si es un equipo VTOL, incluso el punto de emergencia en donde lo vamos a colocar a volar en círculo. Mientras solucionamos ese inconveniente que puede ser quizás una avioneta, un helicóptero o quizás aves. Validar que el equipo esté captando señal de satélite de manera correcta. Verificar la velocidad del viento, precipitación, el índice KP. Chequear el correcto ensambleaje del fuselaje y el tren de aterrizaje. Sobre todo para los equipos VTOL y a la fija, que generalmente hacemos el acople en campo. Y aunque parezca muy sencillo, retirar la cubierta protectora del sensor antes del vuelo. Me ha pasado con sensores LIDAR. Tanto he dejado la cubierta protectora en la cámara de fotogrametría, como en el mismo sensor LIDAR. Y cuando regresa, me doy cuenta que el equipo no hizo ninguna adquisición porque estaba totalmente tapada. A pesar de que puede ser algo sencillo, si no estamos 100% concentrados en la misión, podemos llegar a tener este riesgo. ¿Por qué es importante hacer este chequeo que acabamos de ver? Primero, para que tengamos una preparación integral. Es decir, poder garantizar la finalización de todas las tareas antes, durante y después. Reducción de errores también, porque esto va a minimizar el riesgo de que pueda olvidar algún paso. Sobre todo si es un paso crítico. Procedimientos estandarizados. Esto promueve la coherencia entre todos los miembros del equipo. Y mejora la calidad de los datos. ¿Sí? Abordando todos los aspectos de la recopilación de datos. El tema de la batería es uno de los componentes más importantes y delicados del aeronave. Las baterías no deben usarse ni almacenarse en sitios que excedan las temperaturas recomendadas. Cada fabricante tiene su propio ajuste o su propia variedad de cuál es la temperatura mínima y temperatura máxima. Igual para dejarlas en lugares que puedan experimentar temperaturas altas. Hemos visto algunos casos donde el usuario, mientras está haciendo la emisión con otra batería, deja esta batería en el piso, apenas sol, y esto conlleva a que la batería pierda vida útil. Esperar que las baterías recuperen su temperatura interna. Es decir, lleguen a temperatura ambiente antes de cargarlas nuevamente. Supervisar el progreso de carga y desconectar las baterías cuando estén totalmente cargadas. Yo personalmente no recomiendo dejar una batería cargando toda la noche o durante todo un día. Almacenar las baterías en un lugar que esté ventilado, donde no le pegue luz directa y que no tenga mucho nivel de humedad también. Evitar la humedad en esos sitios. Y extraer la batería del drone antes de guardarla. Cuando lo vamos a almacenar en periodos de tiempo largos, las baterías se recomiendan cargar cada tres o seis meses. Y en la medida de lo posible, almacenarlas con más o menos un 50% de la carga. Si las baterías trabajan en bloques secuenciales, es decir, de dos baterías, siempre recomendamos utilizar el mismo par. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que la batería tenga la misma cantidad de ciclo, tenga el mismo voltaje y tenga más o menos la misma diferencia de temperatura. En cuanto a la adquisición de datos en campo, nosotros debemos definir el punto de despegue y aterrizaje. Un sitio óptimo, plano, en donde no tengamos personas moviéndose. Instalar y configurar la base GNSS. Asegurar una buena señal GNSS que sea tanto fuerte como estable. Generar memoria muscular, así como hacen estos gamers que todos los días están jugando videojuegos. Ellos ya no necesitan ver el teclado o quizás el control remoto para saber qué movimientos va a hacer. Este tema de la memoria muscular, sobre todo, es muy importante para ocasiones en donde quizás yo tenga que tomar el mando del equipo para un vuelo manual, quizás para evitar una cantidad de aves o si veo que algún otro operador está acercando un drone, yo pueda tomar el mando, un vuelo manual y hacer los desplazamientos con total confianza. Si vamos a levantar data multispectral, nosotros necesitamos utilizar un panel de calibración radiométrico para tomar una foto antes, justo antes de iniciar el vuelo y justo después de finalizar el vuelo para que el software pueda mantener la iluminación en todo el proceso. Y siempre tomar todas las precauciones posibles. En el exceso de confianza es cuando se dan los siniestros de las aeronaves. Yo he visto muchos casos de equipos que llegan a servicio técnico y cuando vemos el informe del operador, no es que el equipo falló por X o Y motivo, sino que el operador estaba haciendo otra actividad o el operador no era la persona que se capacitó. Entonces, muchos de los siniestros o accidentes ocurren por falta de nosotros mismos. En cuanto a la adquisición propiamente en campo, cuando estamos en vuelo, hay que tener visualización directa con la aeronave. En la mayoría de los países, la Dirección General de Aeronáutica nos pide esto. Y como recomendación, siempre que vayan dos personas, el piloto y el copiloto. El piloto siempre va a estar atento al control remoto, a todas las alertas de batería, telemetría, porcentaje de la misión, si el equipo está tomando los datos de manera correcta. Y el copiloto va a estar haciendo el seguimiento visual al equipo en todo momento y es el que nos va a avisar si tenemos que mover el control remoto en alguna dirección. ¿Para qué? Para mejorar el tema de la telemetría. Prestar atención a los LED testados del equipo, así como un semáforo, un indicador verde generalmente nos dice que está todo bien, un amarillo que hay alguna advertencia y un indicador rojo que algo está pasando mal. Apuntar las antenas de telemetría del control remoto en todo momento a la aeronave. Y este es uno de los errores que más comúnmente veo. El operador o el piloto de drones está viendo el control remoto apuntando en una dirección totalmente opuesta hacia donde va el equipo. Yo necesito que las antenas estén apuntándose a la aeronave para que la telemetría sea óptima. No forzar el equipo en condiciones ambientales extremas, como lluvias, neveinas, no solamente por la seguridad del equipo, sino por los mismos datos de adquisición. Para finalizar, primero siempre apagar la aeronave y luego el control remoto. Primero, evitar vuelos muy largos y monótonos que generen desgaste mental al operador. Verificar en campo que los datos se encuentren almacenados en la memoria, muy importante. E incluso como recomendación, si pueden hacer un procesamiento ligero al final de la adquisición, eso les va a dar más seguridad que los datos adquiridos sí corresponden a la zona. Quizás si son datos de fotogrametría, con una escala de un octavo sea suficiente para saber si los datos fueron tomados de manera correcta. Y para finalizar, un ejemplo de una adquisición con un sensor IDAR combinado con fotogrametría, lo que puede ser una misión de mapeo, cartografía, fotogrametría 2D, depende del fabricante, haciendo vuelo imitativo del suelo, seguimiento del terreno. En este caso yo necesito activar y descargar el archivo DCM en línea o utilizarlo desde la memoria local y que este DCM está en el mismo sistema de coordenadas de la aeronave, generalmente en coordenadas geodésicas. Si voy a hacer una altura de vuelo imitativo del terreno, activar la optimización de elevación, siempre hacer la calibración del IMU antes y después. Me ha pasado también el caso que he perdido data. ¿Por qué? Porque el equipo se está quedando sin batería en la adquisición y tuve que aterrizarlo y no hice la calibración del IMU al final. Entonces esa data no la pude posprocesar. Pero siempre le damos prioridad a la seguridad de la aeronave. La velocidad de adquisición, generalmente los equipos actuales pueden hacer adquisiciones muy rápidas de 10, 12, 15 metros por segundo. El ángulo de la ruta, como les comentaba, depende de lo que vamos a levantar. El nivel de solapamiento. Qué tipo de escaneo va a ser. Cuánta cantidad de retornos necesito, dependiendo del área. Y si el equipo va a tomar fotos o solamente adquisición de datos LIDAR. Bueno, muchísimas gracias Ingeniero Lorenzo por esta excelente y didáctica presentación. Le recordamos a todos los participantes que a partir de ahora pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel. Sin embargo, para empezar, tenemos la pregunta si este workflow es una especie de estándar para la adquisición de datos con drones o existen otros tipos de flujos de trabajo. Cada usuario genera su propio flujo de trabajo que se adapte a lo que te solicita el organismo que te regula. En Estados Unidos estamos acostumbrados a que se rigen principalmente de una autoridad. Pero la verdad es que cada uno de nosotros puede ir introduciendo mejoras y adaptándolo al tipo de trabajo que realiza. Una de las ideas de este workflow es dar puntos de vista diferentes para que quizás, ah mira, esto de acá lo puedo tomar y lo puedo añadir a mi workflow. O no, quizás esta actividad yo no necesito hacerla porque para mí es suficiente hacer solamente puntos de verificación. Excelente. ¿Y cuáles serían, en términos de costos, los principales costos de un proyecto con drones por metro cuadrado o por hectáreas? Más o menos, ¿qué rango de precios existe? En Sudamérica estamos hablando generalmente de entre 50 y 150 dólares por kilómetro cuadrado de fotogrametría. Y para levantamiento LIDAR puede ser en TAES hasta 10 veces más, dependiendo de la zona y del sensor que vamos a adquirir. Los sensores LIDAR generalmente son mucho más costosos y vemos rangos desde equipos que generan solamente dos, tres retornos hasta equipos que te pueden generar 16 retornos. Ok. ¿Y este tipo de workflow se puede aplicar para todos los niveles, tanto para estudiantes universitarios o principiantes en el manejo de los drones como para expertos? Así es. Incluso esa es la idea de hacer un flujo de trabajo que cada uno lo pueda adaptar a sus actividades y, sobre todo, las personas que están comenzando, aprovechen esa experiencia previa que uno trae y aprendan de esos errores que otras personas cometieron para que ellos no lo vuelvan a cometer. Ok. Y, por último, ¿en qué determinadas etapas se encuentra la participación del ingeniero GEDESTA? Yo diría que en todos, desde la planificación de la misión, desde que te llegue el requerimiento del cliente, porque nosotros podemos participar activamente en todo, desde el tema de la ruta, desde el tema de qué tan cerca está la estación de control terrestre de la cual me voy a asociar, qué tipo de georreferenciación voy a hacer del proyecto, cuál es la adquisición y los parámetros más adecuados, nuestra formación en censuramiento remoto, en fotogrametría, nos permite participar activamente en todos los procesos, desde la planificación hasta el procesamiento de los datos y la entrega del producto final. Siempre tenemos que entender muy bien lo que el cliente final necesita, más que lo que quiere, porque muchas veces nos puede decir, yo necesito que tú me entregues estas curvas de nivel. Ok, pero ¿para qué vas a utilizar esas curvas de nivel? ¿Qué vas a hacer posteriormente eso? ¿Qué tipo de planificación necesitas? ¿Puedo ofrecerte un producto final asociado a esas curvas de nivel? Entonces, el ingeniero de Gevesta tiene esa bondad del conocimiento asociado, además del gusto por la tecnología y los cálculos matemáticos que le permite estar en todo el flujo de trabajo. Claro, aquí tenemos una pregunta de Rafael Sedeño, dice, ¿existe alguna alternativa de esta técnica para cuerpos de agua, por ejemplo, el lago de Maracaibo? Sí, ya estamos viendo con más fuerza lo que conocemos como el lidar batimétrico. Es un lidar que utiliza la flanja del espectro electromagnético entre la luz verde y la luz azul, ese pequeño rango que le va a permitir penetrar en los cuerpos de agua. ¿Cuál es la limitante de esta técnica actualmente? Depende mucho de qué tan visible sea ese cuerpo de agua, ¿sí? Entre el agua, por decirlo de esa manera, sea más clara, él va a poder penetrar de mejor manera. Es una tecnología que actualmente conocemos como lidar verde que está en fase de desarrollo todavía. Entonces, vamos a ver en los próximos años muy buenos avances en esa técnica. Excelente, muy interesante. Bueno, aquí Rigi Muñoz agradece por la presentación y en vista de que ya no tenemos más preguntas en nombre de todo el equipo, de todo el comité organizador, quiero agradecer al ingeniero Lorenzo por todo el tiempo empleado, la dedicación y la disposición por llevar a cabo esta actividad. Por lo tanto, queremos hacerle entrega de un reconocimiento. Y de igual forma, en nombre de todo el equipo organizador, me gustaría agradecer a todas las personas que se conectaron a esta conferencia. Esperamos que haya sido de provecho y del agrado de todos ustedes. También los invito a formar parte de la siguiente cita de las terceras Jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, que se realizará el próximo viernes a las 11 am hora de Venezuela, titulada What's New in Global Map Pro dictada por Mackenzie Mills. En nuestras redes sociales, en X, Instagram y Facebook, arroba Sigma XYZ, podrán encontrar toda la información para que no se pierda ningún webinar de estas terceras jornadas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a ti, Lorenzo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todo el equipo de Sigma. Cuídense y nos vemos en la próxima sesión de este viernes.